Marzo 2. Velar contra la hipocresía. Pero le lesojeaban con su boca y con su lengua le mentían. Salmo 78, 36. Lectura adicional recomendada Mateo 15, 1 al 20. No debemos suponer que el salmista esté diciendo que estas personas no reconocieran a Dios en modo alguno, pero sí da a entender que, debido a que la confesión de su boca no procedía del corazón, no era voluntaria sino forzada. Esto es algo reseñable, puesto que nos muestra que estamos llamados a velar contra la hipocresía flagrante de pronunciar una cosa ante los demás con nuestra lengua y pensar algo distinto en nuestros corazones. También aprendemos que debemos cuidarnos de la hipocresía sutil del pecador que, empujado por el temor, halaga a Dios servilmente mientras que, si pudiera, desecharía el juicio de Dios. La mayoría de las personas están mortalmente afectadas por esta enfermedad, puesto que, si bien la majestad divina les inspira alguna clase de temor reverencial, se sentirían aliviadas si la luz de la verdad divina se extinguiera por entero. No basta con mostrar nuestra adquiescencia ante la palabra divina a menos que vaya acompañada de un afecto puro y verdadero, de tal forma que nuestros corazones no muestren doblez. En el siguiente versículo, el salmista señala que la causa y la fuente del fingimiento de tales personas es que no son rectas ni firmes. Salmo 78, 37 Tal cosa lleva implícita que, a los ojos de Dios, todo lo que no proceda de una pureza sincera del corazón se considera mentira y engaño, dado que la ley exige rectitud en todo momento. El salmista acusa a los hipócritas de quebrantar el pacto con Dios, puesto que no lo han respetado con la fidelidad que se les exigía. Tal como he señalado alguna otra vez, podemos presuponer una relación y una correspondencia entre el pacto de Dios y nuestra fe. De tal manera que el asentamiento sincero de la segunda demuestre la fidelidad del primero. Meditación El hecho de que seamos hipócritas o no es una cuestión perturbadora. ¿Amamos a Dios y le estamos agradecidos a Él y su voluntad? O le servimos porque le tememos y, paralelamente, nos gustaría que dejase de existir, oremos incesantemente por la posesión de un cristianismo vivo y vital. Marzo 2 Esperar en Dios no significa sentarse a esperar un milagro. Esperar significa creer que Dios hará lo que ha prometido y después actuará con base en ello. Esperar en Dios no es como la espera insignificante en la oficina del dentista. Ya sabes, el dentista siempre está ocupado, así que terminas esperando por más de una hora para que te atienda. Aunque eres un hombre varonil, terminas leyendo la revista para Amas de Casa. Empiezas a leer el artículo Las 7 mejores recetas de pollo en el mundo. Si eres hombre y estás a punto de copiar una de esas recetas, tal vez has estado esperando por mucho tiempo la oficina del dentista. Pero esperar en Dios no es así. Esperar en Dios es algo activo, basándonos en su presencia y sus promesas. En vez de algo pasivo, esperando a que suceda un milagro. Esperar en Dios no es un tormento interno que lleva a la parálisis. No, esperar en Dios es un descanso interno que resulta en una acción vigorosa. Esperar es tu llamado. Esperar es tu bendición. Cada uno de los hijos de Dios ha sido escogido para esperar, porque cada uno de los hijos de Dios vive entre el ya y el todavía no. Este mundo ya ha sido corrompido, pero todavía no ha sido renovado. Jesús ya vino, pero todavía no ha regresado para llevarte a casa con él para siempre. Tu pecado ya ha sido perdonado, pero todavía no ha sido liberado de él por completo. Jesús ya reina, pero todavía no se ha completado su reino. El pecado ya ha sido derrotado, pero todavía no ha sido destruido por completo. El Espíritu Santo ya está en ti, pero todavía no ha terminado de moldearte a la imagen de Jesucristo. Dios ya te ha dado su palabra, pero todavía no te ha transformado por completo. Ya ha recibido la gracia, pero esa gracia...